¿Qué clase de decimal se obtiene de la fracción que vemos ahí? Bien, primero tenemos que ver que no se pueda simplificar, pero sí se puede, ¿verdad? Porque 5 y 35 tienen quinta, o sea, ambos se pueden entre 5, así que simplificamos primero. Arriba 5 entre 5 es 1 y abajo 35 entre 5 es 7. Ahora sí, ahora vemos el que está debajo. ¿Entre qué número se puede dividir de acá? Solamente entre 7. Listo, ahora acá. El denominador, o sea, el de abajo. ¿Es divisible por 2, por 5 o ambos? Como vemos, no. Siguiente, no es divisible por 2 ni por 5, exacto, solo por 7, así que esta sería la respuesta, ¿verdad? Lo voy a copiar, ¿de acuerdo? Decimal periódico puro. Y listo, ahí termina. Recuerda que si tuviera mezclado 2 o 5 con algún otro número más que se pueda dividir, sería decimal periódico mixto. Más ejemplos en las pantallas finales.